Moviendo la cadera Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Desde la cabeza, desde la cabeza Desde la cabeza, desde la cabeza y sigue el trombo y esta oye bro y maría se fue y maría se fue y maría se fue y maría se fue y maría y la Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.